Música What's up chicos, estoy en Super Mario World Y bueno, vamos a empezar Otra vez todo Como sabrán En mi otro canal Había acabado todo el juego Con trucos O sea No trucos, trucos que conocen Normalmente, o sea, trucos que vienen Incluidos en el juego O sea, como No, no Cómo explicarles Joder O sea, normales, pasadizos secretos Para que sepan Ok, vamos rápido Apretamos esto Subimos Ay wey Perro bastardo Así te vi Ok, listo Chenga tu madre Maldito Ok, listo Vámonos Así es Vámonos para acá Maldito 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 Interesante. No, salta. Salta, madufaca. Sí, ya dale. Joder, dale. Listo. Ahorita... Hizo caca. Ok, vamos a salvar. Caca en forma de bloques. Así viene este. Ok, vamos a este nivel. A ver qué pedo que pasa. Ah, en este nivel ya me acordé. Ahí está. Vamos a agarrar otro honguito. Vamos a sacar a Yoshi. Cabe huevo. Qué asqueroso, ¿eh? No. No. Ahorita volvió a aparecer. Uf. Ok. Ok, Listo. Vamos a... Do 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 do. What? T Stacy. Tôi... I... Oh my god, adiós imbécil, ok listo, agarramos esto, cago un huevo, mi puto honguito, me cago en la chingada madre, no agarré nada, chido ¿no? Si pregunto por qué estoy así medio con sueño es porque apenas me levanté, es que me dormí en la tarde, ya estoy grabando la noche, no joder, ah lol, ya me había espantado, ah no pequeño bastardo, vamos a tratar de no cagar la lista, ah... Por fin, quince, joder. Ok, listo, vámonos por aquí, al nivel de agua, me caga eso que luego me cambia la florecita, la florecita de fuego, como se llame la pinche florecita de fuego, me la cambio luego por putongo, eso me caga. Ok, listo. Puta madre, ya no llegué. A huevo, a huevo. Ok, ahora vamos al castillo. Ok, listo. Ok, listo. Michael Jackson. Michael Jackson. Ah, entregué, entregué, entregué. ¡Suscríbete! 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 ¿Una huevo? ¡Super Bright Kiss Killer! Así es. ¡Gracias! ¡Kaboom! ¡Mario ha defendido! ¡Estem! ¡La Demen... ¿Demencia? Algo así. ¡Demented! Al loco Koopa. Creo. Ha salvado a un amigo de Yoshi. No es lo que... Trato de entender. Mi inglés no es bueno. Aunque tenga Pablo. El puto no me quiere enseñar. Hijo de la chingada. Vamos a salvar. Y bueno amigos, hasta acá les voy a dejar. Espero que les haya gustado. Y ya saben, ayúdenme con su like. Voy a seguir subiendo Mario. Continuamente para que... Lo acabe rápido. Voy a echarme todo de un tirón ahorita. Y bueno, espero que les haya gustado hoy. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!